Oh, adiós mi amigo, adiós mi amor Amigo, mi amigo sincero, es mi hermano carnal, yo no lo creo Que seas tú mi rival, mi novia ya no es igual, desde que te vio Ya no me quiere, desde que te conoció, estoy con ella, platica de ti Llevo a buscarla, pregunta por ti, es difícil confesarlo Pero ella está enamorada